Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, vamos a hacer el desafío de los más complicados ya que al parecer lo que parecía que era no terminó siendo, cambiaron el desafío o lo que todo el mundo pensaba y dice señala a los colegas coral en un total de 3 y son, aquí lo tenemos vean, son ese tipo de señales entonces hay que encontrarlos en el mapa, estamos en castillo coral o cala coral como ustedes lo vean y estamos el primero que se encuentra en este punto, así que vamos a ir rápidamente a buscar los otros dos así que deja un bonito like, suscríbete y activa la campanita para que te enteres de todo este tipo de cosas porque creo que al parecer este es el desafío más complicado que han sacado en esta semana entonces recuerden pues estar aquí muy atentos, así que vamos a buscar las otras dos partes tal cual me metía a hacer los desafíos porque era el único desafío que no sabía cómo se podía hacer no me cuadraba lo que encontraba, así que terminó siendo este tipo de desafíos que la verdad no y tan mal, bastante, bastante interesante que Fortnite, bueno, los haya puesto así creo que es algo totalmente nuevo de encontrar estos objetos así que a ver, vamos a buscar el segundo, aquí lo tenemos, véanlo lo tenemos exactamente en este punto de aquí para que más o menos lo vayan viendo ahora vamos a ir al tercero, que el tercero debería estar déjenme revisar en dónde lo había visto pero según yo déjenme ver si está por aquí o está por otro lado es que los encontré de rápido amigos y dije vamos a grabar rapidísimo esto para poder encontrarlos, así que bueno a ver, vamos a irnos para acá rápido digo, antes de que la tormenta se cierre más vamos a ver, déjenme encontrarlos porque precisamente no los abrí para que ustedes puedan ver exactamente cuáles eran y también para no confundirme porque hay muchísimos que parecen pero solamente son los que brillan de color azul amigos, ok para que no se confundan porque como les digo, hay demasiados, hay unos que están aquí tenemos el tercero aquí está luego, luego, véanlo y acabamos el desafío aquí lo tenemos en este punto, listo así que deja un bonito like, suscríbete y nos vemos en la siguiente, hermanos ¡Gracias! Gracias.